Cracks, el día de hoy se me ocurrió una broma súper pasada de lanza Me acabo de levantar y se me ocurrió hacer una broma a Pau De que me golpearon, me asaltaron y me hicieron de todo cuando fui al Oxxo Lo que les voy a decir ahorita es que voy a ir al Oxxo El Oxxo está aquí a dos cuadras de mi casa y tengo que ir caminando ¿Por qué? Porque no tengo carro, ya saben ustedes Así que lo que voy a hacer es ir a casa de mi mamá que vive aquí a dos cuadras Voy a decirle que me maquille como si me hubieran golpeado Y llegar aquí y hacerle la broma muy pesada Así que deja tu like y suscríbete si te gustaría un tipo de broma así para Valde Y ahí de que me golpearon, me quitaron todo o algo así Algo parecido Pues nada, vamos a decirle a Pau que voy al Oxxo Literalmente me voy levantando y que ocupamos no sé cocas o algo Y vamos a maquillar Y bueno cracks, lo bueno de que mis papás vivan aquí en la cuadra es que puedo ir Se supone que estoy caminando al Oxxo, vamos al Oxxo Pero no cracks, vamos a casa de mis papás Vamos a ver si mi mamá jala a hacer eso Y pues nada cracks, dejen su like y suscríbanse porque esta broma va a estar épica Así que a llegar a casa de mi mamá Unos minutos más tarde Ya llegamos aquí con mi mamá, ¿aceptó? ¿Aceptaste? ¿Qué? A ver, ¿por qué le haces la cara si vas a maquillarme como quieras? Pues sí, pero Pau se va a asustar o algo Pero bueno, ándale Llegó la hora del maquillar ¿Sabes maquillar con golpes? Lo intentaré, no La verdad no Ey, se sale mal el video, es tu culpa, eh No, pues no se ha rotado a pintar todo por sin ningún lado, pero Dale, a ver, maquillarme Llegó la hora Llegó la hora del maquillarme Fuck me, I'm looking in the mirror So fargy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I'd like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and I squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool and I'm alive and I better Yo creo que ya, ¿no? Es que no les he mostrado el de la espalda que hiciste A ver si se ve real, vale Oye, pues sí se ve Yo creo que sí se ve ¿Sí se ve? Sí, se ve muy real Ay, esto me dio coso Cracks, y así quedé maquillado con golpes aquí Golpes aquí, golpes aquí Así que ahora tengo que correr a la casa porque le voy a decir Pau que me tardé como 10 años en el Oxxo Así que a correrle, gracias, ma Cinco minutos más tarde Cracks, ya entré aquí a la casa Tengo que entrar Primero yo a escondidas Para poner la cámara escondida Porque se me olvidó poner la pinche cámara Así que Golpes, tío, luego déjame entrar Ayúdame 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 ¿qué tienes amor? ¿te sientes mal? ¿qué pasó? me asaltaron. ¿me asaltaron? ¿en dónde? ¿con qué te pasó? ayúdame. ¿con qué te pegaron? ayúdame. ¿con qué te asustes? ¿qué tienes? me duele mucho. ¿pero qué hago? ¿le llamo a una ambulancia? ¿qué hago? ayúdame por favor, me quitaron todo, me pegaron con un bate, me duele mucho a la espalda. ay amorcito, a ver, ¿y qué es que estuvieron haciendo? a ver, déjame ver qué te hicieron, amor, es que esto no puede estar, no, no, ay no sé qué decirte, a ver a ver, déjame llamarle. ayúdame por favor, me duele mucho, me duele mucho la espalda. amor, espérame, ¿qué traes un golpe aquí también? no sé. traes un golpe, Josué. amor, espérame, deje que me conteste. ay, Josué, no, 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 ¿qué tienes? ay, Josué, no, amor, no, amor, no, amor, no, 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 no puede ser. amor, ya, ay no, amor, ¿a poco? ¿estás buscando esta forma? ¿estás bien? a ver, levántate por favor, ven. ay, ya, ay, me duele, no me toques. te quiero levantar, quiero que te sientas en el sillón. me duele, me duele. a ver, ¿y cómo caminaste hasta acá? pues tenía que llegar aquí, no me iba a quedar ahí atirado. ay, amor, no me contestaron. amor, me voy a marcar a tu mamá, espérame. amor, espérame, le voy a marcar a tu mamá. yo te extrañaré. no me contestaste tu mamá, Josué. ¿y qué hago, qué hago? ya, no sé qué hacer por ti, si es que yo no soy doctora. yo no puedo hacer nada por ti, por favor, levántate. ay, ¿qué? ¿te has desmayado? si estás bien. amor, ¿qué trae? estáis puros golpes. y levántate, mi amor. Josué, ey, te tengo que golpear ya también. ay, no, no puede ser. ay, no, no puede ser. Josué, ya, levántate, quita plaza. ay, amor, por favor. Josué. si tienes pulso, levántate, por favor. amor, qué límite, te desmayaste. amor, ya, amor, por favor, no me... ay, amor, no me hagas listo, por favor. amor, ya, amor, no me hagas listo, por favor. ay, 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 ay 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 Es una broma, es una broma Es una broma, es también Por eso estaba manchada en el piso No, es desangre, es desangre, ¿verdad? ¿Para qué llora? 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 Ey, si me pasa de verdad de mojero aquí, ¿eh? Nunca me conté tan mal, ni tu mamá ¿Quieres bien? Ay, ayúdame 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 Me quedé bien gacho, tengo que ver un chorro De las dos de nando Guía, actuación te diría ¿Tú me quedas damiendo? ¿Tú me quedas damiendo? ¿Viste? Hombre, soy el actor profesional Ya